Luego de que el periodista Jaime Barrera fue liberado esta madrugada sano y salvo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la investigación de la Fiscalía Estatal permanece abierta para dar con los responsables y para conocer qué fue lo que sucedió. Entender que la investigación está abierta e igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó. No hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa, y tenemos que entender qué fue, indicó el mandatario estatal. Sostuvo que en la búsqueda del periodista participaron más de 300 elementos de corporaciones estatales y municipales, y reiteró que en la entidad hay condiciones para ejercer el periodismo con libertad, pese a la diferencia que pueden existir entre autoridades y comunicadores.